La vicepresidenta María Alejandra Vicuña inauguró el año lectivo en el régimen Costa con la entrega de la unidad educativa Marieta de Ventimilla Marconi en Monte Sinaí. En Manta participó en la entrega de 75 viviendas en Ceibo Renacer. Luego asistió a la presentación del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres Responde Ecuador. En conmemoración de los dos años del terremoto estuvo presente en la misa campal de recordación a las víctimas. Además, la vicepresidenta brindó una rueda de prensa a medios de comunicación locales y nacionales sobre temas de coyuntura actual. Enseguida participó en la firma de cuatro convenios entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y GATS Municipales de Manaví. Luego asistió al lanzamiento del sistema de formación de la economía popular y solidaria con lo nuestro Más Solidaridad, Más Desarrollo. En la parroquia Calderón en Porto Viejo entregó el nuevo mercado Abdón Calderón que beneficia a 271 comerciantes. Pero ahora nos encontramos en un nuevo momento del proceso de reconstrucción, en el que con eficacia y fundamentalmente con transparencia, con honestidad, vamos a privilegiar la inversión pública para finalizar las obras comprometidas con las queridas provincias de Manaví y de Esmeraldas. En Guayaquil mantuvo una entrevista en Radio Élite sobre importantes temas a nivel nacional.